Radio 7 acompañando la visita del doctor Guillermo Galván a la ciudad de Villanueva. Ahí está el doctor Guillermo Galván saludando a los chicos del bachillerato para adultos. Acompaña su padre, un veterano en la política de la provincia de La Rioja, Jorge Francés, otros profesionales médicos, la doctora Estela Cruz de García, una profesional médica también jovencita. La directora del bachillerato para adultos también está presente. Nosotros estamos acompañando la visita y usted lo está mirando a través del Facebook. Bueno, el año pasado vinimos en octubre, en octubre, en septiembre, tuvimos una charla muy linda, en la otra aula ahí enfrente, y habíamos asumido el compromiso de darles una manito, ustedes estaban por empezar a cursar algunos ya en el último año, este año, con unas indumentarias que nos habían pedido. Bueno, nosotros ahora hemos traído una pequeña ayuda para que ustedes le den el mejor destino, el que ustedes lo consideren más adecuado, ya sea para la fiesta de egresado, para comprar la misma venta y el coquería, y agradecerles a la señora directora, que nos permite de nuevo poder compartir con ustedes. Yo vengo acompañado por gente muy importante de La Rioja, porque mañana vamos a visitar las escuelitas de Zapayar y La Cueva. Nos acompañan dos pediatras que son jefes del servicio de pediatría del Sanatorio La Rioja, que se conocen en el Sanatorio La Rioja, que lo han sentido nombrar, que es el doctor Villalba y la doctora Estela Cruz, ellos son de los mejores pediatras que tenemos en la provincia. Mañana, junto con Mercedes, que es estudiante de medicina avanzada, vamos a ir además a controlar los chicos, porque mañana vamos a ver niños que son menores de 15 años, que están en la primaria, vamos a ver la cuestión de cómo están de alimentos, de peso, alguna enfermedad, además estamos trayendo una serie de cosas que también nos han pedido para esta zona, que es muy olvidada, y ustedes la saben mejor que yo. También nos está acompañando el concejal Álvaro Recalde, un joven que está en la puerta, recién asumido, concejal. Bueno, Mercedes ya la presenté. Mi padre, el doctor Raúl Galván, que él fue senador de la Nación, que también nos está acompañando, el licenciado Luis, que es un economista que tenemos en la provincia también, él estudia en nuestra vida económica, es un profesor muy reconocido en la universidad y en los profesorados, y ustedes lo deben conocer porque es vecino, don Jorcito Franceno, que también, junto con Fabio de Cortés, son uno de los 14 padres, son también uno de los autores que hayan organizado una visita de trabajo, y Mauricio Panza, que es de la Franza Morada, él estudia comunicación, él nos hace prensa, él estudiante como ustedes, y bueno, estábamos muy contentos de regresar, chicos, porque me acuerdo, el año pasado, una de las cosas, las principales cosas que nos planteaban, como una buena crítica, era que solamente los políticos venían en época de elecciones, de hecho, el año pasado habíamos venido, que era la campaña presidencial, se acordarán, en octubre. ¿Y qué nos dijeron ustedes? Traten de regresar, porque nosotros seguimos teniendo problemas, después de la elección las cosas siguen, la vida de uno sigue, muchos de los problemas no se resuelven, algunos se agravan, como le está pasando a ustedes, que están aislados, con el tema de la ingresida. No pudimos llegar a WandaCon, lamentablemente, tuvimos una charla hermosa con los chicos del profesorado, esta oportunidad, estamos en deuda, hemos llegado tarde, nosotros salimos tarde, tuvimos una audiencia, defendiendo a los trabajadores del transporte público, mientras hasta las 2 de la tarde, hoy salimos tarde, la idea de referir a la tienda.